Sape pa' allá, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. En los años 80, el merengue fue como una excitante película, donde hubieron varios protagonistas. Y uno de los más importantes para mí fue el comandante Aníbal Bravo. Para mí ha sido un gran orgullo haber pertenecido a la orquesta del comandante Aníbal Bravo. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Muchos hits producidos por este grande de la música Aníbal Bravo, del cual me siento orgulloso de formar parte de su familia. Y formar parte también por muchos años de su orquesta, donde pasaron grandes historias musicales, en el cual me siento, wow, sumamente orgulloso de decirlo. Yo soy Leo Palacio y también estaré acompañando al comandante Aníbal Bravo en su historia musical. Me gusta ese gatito, yo se lo voy a comprar. La historia musical del comandante Aníbal Bravo, el 21 de marzo en Jajro Café. Allá nos vemos.